¡Here we go! Debe hablar con ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita Lunes, martes, me toco mis peces, mierda de suelo ¡Todos somos! Lunes, martes, me toco mis peces, mierda de suelo Loswaldo, martes, me toco mis peces, mierda de suelo ¡Let's do this work! ¡Let's do this work! ¡Let's do this work! ¡Dios, martes, me toco mis peces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!